Amigos, River quedó eliminado de la Copa de la Liga, fallando todos los penales. Nunca en la historia, en una tanda de penales, en una definición. Es cierto que los penales no son aliados de River en estos tiempos. Quedó eliminado de la Copa Libertadores este año, fue a penales, esperaba evitarlos, debió evitarlos porque River fue superior a central en los 90 minutos, pero llega la chance de los penales. Todo el estigma que hay sobre Armani, que no es un especialista, pero Armani le ataja uno a Campas, pero los jugadores de River fallaron todos. El primero de Enzo Díaz, pateando, abriendo el pie al medio, Fatura Brown se tiró con el pie, rebota en la base del travesaño, en la pelota sale despedida, ni cuenta, señor arquero de central, que había tapado ese penal de Enzo Díaz. Falla Palavecino, falla el Pitti Martínez, y la tira arriba Lanzini, que había ingresado en el segundo tiempo, de no creer la ejecución de Lanzini, lo mal que lo hizo, River se queda sin nada en este final de año, donde era el gran candidato a ganar esta Copa de la Liga, que obliga a revisar cómo fue el año de River, a hacer balances. Del partido quiero decir esto, de Micheli se elige jugar con delanteros, decisión fuerte, pero que Banco la de sacar a Nacho Fernández, Nacho había jugado muy mal frente a Belgrano, decide jugar con delanteros, decide incluir a Colidio, para mí Colidio fue el mejor en ese primer tiempo de River, de la Cruz jugando tocado, de la Cruz se lastima en el calentamiento previo, tiene un pinchazo en el aductor, a pesar de ello, fue quien traccionó el fútbol de River, encontrándose con Colidio. Lo que pasa es que hoy River no tuvo definición. Solari falla una, Rondón falla otra, Barco a los 42 minutos del primer tiempo, tiene un tiro libre donde lo ve, habrá un adelantado y se la mete por arriba y pega en el travesaño. River tuvo las mejores chances para ganar el partido. En el segundo tiempo es cierto que hubo un quedo, ahí vinieron las modificaciones, el Diablito Echeverri, que para mí entró bien, ingresando por barco, sale Rondón, pone a Lanzini, manda a Colidio de 9, o de falso 9, Colidio es más un 9 de maniobra que un 9 de área, ingresa para vecino por De la Cruz, que no daba más, e ingresa el Pitti Martínez por Solari. ¿Reprochable los cambios? Ninguno, ninguno. Sí llama la atención, alerta, sobre Nacho Fernández, pasó de ser titular a no ser cambio. Estas son las cosas que llaman poderosamente la atención, hincha de River, te leo aquí abajo, sé que habrá bronca, sobre todo con el técnico de River, que es el gran apuntado por ustedes. Lo que llama la atención entre Michelis es que por ahí, González Pílez pasa de jugar siempre a ser suplente hoy. Ingresa Boseli a jugar de lateral derecho en lugar de Simón. ese era un cambio que en la previa para mí estuvo bien y de hecho Boseli Sebastián, el uruguayo, campeón del mundo con el juvenil, marcador central, pero que muchas veces pudo jugar de lateral derecho, se la bancó bien con Campas. Salvo una donde Campas lo deja pintado, se la bancó bien en el mano a mano. Campas tuvo otra jugando sobre la derecha porque arrancó jugando por la derecha, vivo, Miguel Ruso lo tira a ese costado a jugar mano a mano con Enzo Díaz y en una a él y a Funes Mori, Funes Mori hoy terminó siendo titular, Funes Mori no jugó en la boca cuando River necesitaba tener centrales y termina jugando hoy. Estos son los cambios y los volantazos que da de Michelis que a veces uno no entiende. Pero hoy para mí la elección de jugar con delanteros no estaba tan mal. Porque primero lo liberó y le dio espacios a De La Cruz y a Barco. No se sintió tan solo Enzo Pérez también eso es porque central llegaba tarde bastante tarde a la línea de presión o con Ortiz o con O'Connor o con Toledo. Central tiene a Martínez Dupuy el mexicano como centro delantero muy en soledad y después depende mucho de la inspiración de Campas y de Maicorra que cuando se juntan hacen desparramos pero hoy pudieron enlazarse muy poco. Después central en el segundo tiempo se plantó mejor Mayo tuvo un par de cabezazos arriba del travesaño Sandes estuvo acertado para marcar correcto lo mismo que Damián Martínez Quintana no pudo ganar en el juego aéreo la pelota detenida no fue aprovechada por el equipo de Miguel pero central amigos rosarinos está en las puertas de la gloria desde el 87 que no sale campeón del fútbol argentino ganó una Copa Argentina en Canalla pero desde aquel equipo de Ángel Tulio Sof hoy lo pone Miguel Ruso jugando una final con el platense de Palermo que limpió en penales a Godoy Cruz hoy ha sido una jornada donde han fallado mucho en los penales y donde platense y central se anotan en la final impensada de esta Copa de la Liga no me digas que no es una final impensada platense fue menos en el juego que Huracán y Godoy Cruz y los penales lo llevan a esta final y central hoy fue menos que River que fue superado en el juego por River hoy estuvo por debajo del nivel conectivo de lo exhibido con Racing en Salta y el Canalla por Fatura Brom por las manos y la potencia de Fatura Brom se encuentran otra vez en las puertas de la gloria en una final impresionante la gente que Rosario Central llevó a Córdoba al Kempes ahora la final sería el próximo sábado en Santiago del Estero resta confirmarse sede pero sería el próximo sábado volviendo a River y a el talento desperdiciado así defino el año de River yo la prepotencia y la jerarquía de un talento desperdiciado River debió coronar en esta copa de la liga y ha sido discreto el rendimiento perdiendo partidos en el monumental como aquel con Huracán teniendo un fin de fase regular con intermitencias recuerdo el partido con Instituto en la cancha de Independiente donde al equipo le faltó Punch y hoy River puso delanteros y no habrá que reprocharle a Demichelis la no apuesta por delanteros es cierto en este tramo se lesionó Borja Rondón falló mucho pese al gol en Córdoba no se exime para mi Rondón Colidio es mejor detrás del 9 hizo el gol frente a Belgrano en el final pero hoy no tuvo una chance para definir y Sonari muy errático y River fallando mucho en la definición aunque probó mucho de media distancia aún con el Pity Martínez ingresando en el final un simbolismo a 5 años de la final de Madrid de una final que el hincha de River recuerda todo el tiempo y así se lo hizo saber al Pity ovacionándolo en su ingreso en el final falla el penal una crueldad lo de River y los penales lo de un año en el que de Michelis en el después de Gallardo pese a coronar en la liga en el primer semestre termina envuelto en turbulencias sé que se va a hablar si de Michelis debe seguir siendo el técnico de River y si debe River decidir que sea el técnico de la copa del 2024 veremos con que futbolistas da la sensación que River va a buscar un lateral necesitará un central más que pensará González Pires que estaba para quedarse y no volver al Inter de Miami y no juega este partido crucial y Nacho Fernández volverá gimnasia anticipará su vuelta al globo sabiendo que ha perdido lugar en este tiempo y cómo evaluamos la contratación de Lanzini y la de Colidio Colidio para mí termina mejor el año que Lanzini que jugó demasiado y el técnico le dio más pista de lo que su rendimiento ameritaba y lo de Rondón y que hará Borja en esa pelea donde Borja quedó bastante relegado lesión mediante respecto de de Rondón pese a que en minutos jugados para mí Borja rindió por encima Solari no terminó siendo una carta ganadora Barco es un gambeteador que se ahoga en la orilla y que concreta poco a River hoy le faltó definición le faltó gol tuvo las mejores chances no las aprovechó lo fue arandando a central y terminó central llevándolo a los penales y ahí aparecieron las manos gloriosas del Fatura Brown y el poco temple y la poca eficacia River no puede con la calidad que tienen sus futbolistas fallar todos los penales no ha ocurrido nunca en su historia que los talentos que River tiene los jugadores de buena de buen pie de buena calidad técnica que River tiene fallen todos los penales el de Lanzini arriba los otros atajados por Fatura Brown y River termina el año desdibujado y central termina el año cerca de la gloria como aquel equipo de Sof esta vez con Ruso con Miguel se vendrá la estatua para Miguel seguramente si central se consagra el próximo sábado frente al platense de Palermo los ligo aquí abajo hinchas de River y amigos rosalinos por supuesto muy felices allí porque central vuelve a jugar una final del fútbol argentino les mando un abrazo grande adelante Gracias por ver el video.